¡Suscríbete al canal! 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 La nave con la cual sales, dices, o el resto de naves. Con la cual salgo del planeta, lo que te viene por defecto por ahora. Porque como estoy gestionando ahora mismo más el estilo de... ...de descubrir tema planetas, y que se puedan hacer los planetas, y todo esto... Estoy haciendo más bien el propio global, ¿sabes? Claro, ahí está el tema. Como no estoy ahora mismo tirando por... ...por el... ...lo que está arriba, sino lo que está abajo... ...por ahora no me preocupa mucho el tema de la nave. ¿Sabes? No, así es lo que estábando. Haz1... ... Ahí está el tema Que como yo no estoy pendiente de eso Ahora No me termina de No me termina de preocupar demasiado ¿Sabes? O sea, mi... Que... Por el momento quiero Aprender A hacer algo sostenible Y después de hacer algo sostenible Quiero gestionar El resto de cosas Ir moviéndome de planetas Tener planetas principales Secundarios Ir haciendo así Más que nada porque me parece algo divertido El tema de los paneles solares Ya los tengo Y estoy haciendo algo sostenible Con paneles solares Pero hay otra cosa Que quiero descubrir Como se hace Que no es por solar No sé exactamente como funciona Porque la... La explicación No es muy buena No, tengo un montón de... De cargadores No, ¿cómo se llama esto? Bueno, aquí no lo puedo poner Pero... Baterías Hay un montón de baterías Por lo que hay otra... Hay otra... Puente de energía Pero... Pero... Au... Au... ¿Eso qué es? Vale, el observatorio También me he enfrentado a... Los robotitos Que se me olvida el nombre El... ¿Cómo se llama? ¿Sabes lo que te digo, no? Yo... Yo ya te digo... O sea, yo lo instalé un poco por la broma de decir, venga, vamos a echar algún tiempo al No Man's. Me está entreteniendo más de lo que yo pensaba. Lo admito. Sí, yo, yo de hecho lo que... Esto es lo que tenía que buscar. Esto es lo que tenía que buscar. No me gusta más en primera persona. No me gusta más en primera persona. No me desagrada ni la primera ni la tercera persona. Solo que como para el escáner se te pone en primera persona, me mareo. Es por lo que lo mantengo en primera. No me gusta. 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 Tecnología recalcada. Tecnología recalcada. Y va a ser lo suficientemente imponente como para reventarme la vida. ¿Esto qué es? Tecnología recalcada. Vale, y de aquí que sale. 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 Vale. Vale, y de aquí que sale.